9 de la mañana, 52 minutos. Es momento de repasar lo que ha ocurrido en cuanto a materia policial en el día de ayer y en las últimas horas. Por eso estamos en línea con el subcomisario Mario Méndez para informarnos al respecto. Buen día Méndez, Lourdes, le habla. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, le queríamos consultar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, de relevancia lo que tuvimos en el día de ayer en hora del pasado mediodía se hizo presente un repartidor de esta ciudad. Refiriendo que es 30 horas aproximadamente, dejó el camión de reparto frente a un supermercado que se encuentra en Frail Luis Molayo entre Pedro Alonso y Lino Piñegro. Y al regresar contactó que le habían sustraído una mochila con documentación personal, un celular y 700 pesos en efectivo. Bueno, sigue haciendo su trabajo el reparto. Cuando llega a su domicilio de casi un bú al 1500 aproximadamente, esto fue de 1230, contactó que le había faltado también dinero en efectivo y cinco mochilas de mujer. Se está tratando de establecer la posible participación de una persona que tendría llaves de este rodado, porque no han hecho ningún tipo de violencia. Después, hacer también un hombre que tiene un comercio en la Ruta 9 en el kilómetro 145-400 aproximadamente, dice que el día 19, los 30 horas sonó la alarma del comercio, no le dio mucha importancia, y en el trancruzo de la mañana a las 9 horas cuando se levantó pudo ver que le habían dañado la puerta de ingreso al local y la reja. No contactó, en este caso, ningún tipo de faltante, así que se han iniciado adoptaciones por daño. Y ayer a la tarde tomamos una denuncia de una señora mayor de edad, una señora de 50 años, quien denunció que el día 14 recibió un llamado a teléfono como parte de una O masculina, haciéndose pasar por un empleado del Banco Nación, refiriéndole que debía depositar la suma de 18.000 pesos para que si le acreditara una acumulación de la reparación histórica de la AFIP, esta señora hace ese depósito y cuando fue a reclamar a la entidad bancaria... Claro, era mentira. Era mentira. Ahí le he referido a que había sido estafada. ¿Esto ocurrió el día 14? Sí, fue denunciado ayer. Bien. ¿Sabe algo sobre si ocurrió algo en una vivienda de calle Cabilia? No. ¿En el día de ayer? ¿Por qué no se ha llegado a nuestra redacción que hubo un gran movimiento y despliegue de... ¿Cómo es? Policial y además, no sé si no se encontraba también científica en el lugar. ¿A qué altura en Cabilia? No sabe. A ver, aguarde Meca y le confirmo bien. Al 1.100 más o menos, 1.130. Ahora averiguo, trato de averiguar. Bien. Y también algo que nos ha llegado a nuestra redacción en la tarde de ayer es el robo de una bicicleta. Sí, esto fue de un segundito. En Del Corro al 1.000 aproximadamente. Sí, así es. Habría sido entre las 15 y 16.35 aproximadamente una bicicleta rally de hombre, robado 26, con cambios. Muy bien. Esto también habría sido sin ningún tipo de violencia. La denuncia la hizo una femenina, una señora de 35 años. ¿Algo más ha ocurrido, Méndez, al respecto? El delito contra la propiedad es esto. Bien. Bueno, le agradezco mucho la comunicación telefónica. No, por favor, señora. Que tenga buen día. Que tenga buen día, igualmente. Estamos hablando con el subcomisario Mario Méndez acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y, bueno, con sorpresas también que nos hemos encontrado. Otra vez el robo a un repartidor y más o menos en el mismo lugar. Porque ya otra vez había ocurrido que a otro repartidor, no sabemos si se habla de la misma empresa, sufrió un robo de características similares sobre su camión cuando ellos se encontraban realizando el reparto sobre un supermercado en calle Bolaños. También, bueno, desafortunadamente el cuento del tío que se efectuó el día 14 sobre una mujer a la que estafaron con una suma de alrededor de 18.000 pesos y que recién el día de ayer se acercó a hacer la denuncia constatando de que, bueno, esta estafa que la habían realizado. El robo de una bicicleta que ayer también llegó a nuestra redacción. Y de más información que la escuchaste en la mañana de tu radio de la mano del subcomisario Mario Méndez. 105.7 y vos. En tu radio.